¿Qué tal amigos? Hoy les voy a contar unos chistes rápidos, así es que acompáñenme a reír Venía un cocodrilo caminando Venía con su hijo cocodrilo ahí, ¿verdad? Y le dice el cocodrilo a su papá Oye papá, algún día voy a tener mucho dinero Y le dice el cocodrilo Sí, mi hijo, cuando te hagan cartera Ahora les voy a contar un chiste rápido Ahí les va otro Y va una señora, iba una viejita en el super Bien viejita la señora Iba con su carrito ahí de mandado Iba caminando, iba empujando el carrito Y se detenía donde estaba el aceite Y agarraba el aceite y lo ponía ahí en el carrito Y seguía caminando Y agarraba las galletas Y ya las ponía en el carrito Y seguía caminando ahí comprando el mandado Y iba con su carrito empujándolo De repente un chavo de los que acomoda Los abarrotes Se quedaba mirándola a la viejita Y le dio ternura que la señora iba ahí Rechinando todo Y este Que agarra un lubricante Y le dice a la viejita A ver señora, permítame su carrito Le voy a echar aceitito en las llantitas Y ya le empieza a echar el aceitito en las llantitas Y la gira así Y le echa la otra En eso la señora que voltea a ver el pan Que estaba en oferta Y se va la señora Le dice una mosca Le dice una mosca a su mamá Oye mamá, ¿me dejas ir al teatro? Y dice la mosca, la mamá mosca Dice, sí hijo Dijo, nada más ten cuidado con los aplausos Estaba Estaba una pulga Más bien eran Estaban dos pulgas sentadas encima de De un perro Estaban en el lomo del perro Las dos pulgas sentadas Y este Y le dice una pulga a la otra Oye ¿Habrá vida en otros perros? Venía caminando un cien pies Venía caminando un cien pies Y estaba una piedrita ahí Y que se tropieza Que se tropieza Que se tropieza Que se tropieza Y así cien veces se tropezó Era un señor que era bien tacaño Pero bien tacaño Que él miraba la misa por la televisión Y cuando ya iban a pedir la limosna Mejor le cambiaba de canal Estaba un señor soñando Que estaba en una mesa En una mesa que tenía Bastante carne y pescado Y tantas cosas de comida Y estaba soñando Que agarraba un trozo de carne Y quería una tortilla Pero las tortillas estaban Un poquito más retiradas De donde estaba el sentado Y se estiraba Y se estiraba Y se estiraba el señor Y en una de esas Como no alcanzaba Que se esfuerza un poquito más Y que se estira Y que se cae de la cama Y que despierta Y dice Mejor me hubiera comido La pura carne Llega un señor A un restaurante Y dice Oiga Le dice el mesero ¿Qué le servimos señor? Dice ¿Sabe qué? Dijo Tráigame un caldo de res Dijo ¿Pero sabe qué? No me le vaya a poner carne Dijo Porque no me gusta Dice Así las puras verduritas Nada más Dice Y le dice el mesero Este ¿Cuesta lo mismo Con carne o sin carne señor? Ah Échemele la carne entonces ¿Se acuerdan del Del 100 pies Que les conté hace ratito Que iba caminando Y que estaba una piedrita Que se tropezó Y se tropezó Bueno Ahora venía un mil pies Pero este no se tropezó Dio la vuelta mejor Y bueno amigos Ya para terminar Este Vamos a recordar Al señor José José Bueno Ya lo recordé Lo recordé Lo recordé